¿Cómo todo esto? Efectivamente, una de las cosas que Charo ha comentado. María Campos, representante de la Asociación Desempantallados. Ante todo, un punto nos ha comentado la directora general, pero que tarda como 20 o 25 minutos en volver a concentrarse. Se ha publicado porque habla claramente de dispositivos móviles. El gobierno de la Generalitat de Carlos Mazón ha sido pionero en llevar a cabo diferentes acciones en este sentido. Se está trabajando desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa en un nuevo decreto de convivencia que sustituirá al actual decreto, que es el 195 de 2022, que data del 11 de noviembre. Es un decreto que es bastante joven, pero que se nos traslada desde diferentes sectores y especialmente desde los equipos directivos de los centros, que no está dando la respuesta a las problemáticas de convivencia que se identifican en las aulas de la nuestra comunidad. Por tanto, se ha iniciado ya un trabajo importante a través de un grupo de expertos en el que están representados la escuela pública, la escuela concertada y la escuela privada, además de la Inspección General y diferentes técnicos de la materia. Y ya estamos finalizando el primer borrador de este decreto. Hemos sido una comunidad pionera en la restricción del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos. El pasado 17 de abril vio la luz, la resolución, que marca que dentro de los centros educativos los dispositivos móviles tendrán que estar absolutamente apagados a no ser que haya una autorización por parte de la dirección del centro por diferentes cuestiones de salud o que estén debidamente justificadas o, por otra parte, que esté dentro de la programación del docente y que haya una supervisión directa en el uso de estos dispositivos. También hemos iniciado diferentes reuniones para trabajar un protocolo de agresiones del profesorado porque entendemos que la autoridad del profesorado también es un tema a tener en cuenta, es un tema que tenemos que trabajar y que necesitamos poner en valor para que nuestros docentes sientan que la administración está a su lado. Se va a poner en marcha la incorporación de 56 psicólogos generales sanitarios que estarán en 22 áreas de salud y serán un puente de comunicación entre el ámbito educativo y el ámbito sanitario para dar una respuesta rápida y efectiva. El docente está contemplado como autoridad pública, pero la realidad, como decía Lorena, pues no se percibe como tal. Entonces, el nuevo decreto de convivencia va a reforzar la figura de la autoridad pública y dentro de los derechos y deberes que se tienen que contemplar dentro de ese decreto estará contemplado en esos derechos y deberes del docente el tema de las agresiones como estamos trabajando en el protocolo. Es decir, el hecho de que una agresión se cometa contra una autoridad pública no se puede contemplar igual que si no lo fuera. Nosotros tenemos una plataforma que es Itacaprevi donde se registran las incidencias que suceden dentro y fuera de los centros educativos pero detectados por los centros educativos. Por tanto, nosotros lo que pasa en las casas no lo podemos saber pero sí nos comunican. Nosotros sí que detectamos que hay situaciones vinculadas con los dispositivos móviles que se dan también fuera del centro educativo. En esa plataforma lo que tenemos es incidencias como acoso y ciberacoso detectado por los centros. Tenemos uso inadecuado de los dispositivos, lo utilizan para hacer fotografías, para hacer vídeos. El protocolo de acoso que tenemos en estos momentos está vinculado a un decreto anterior. ¿De acuerdo? Entonces, el decreto nuevo de convivencia revisará muy bien porque evidentemente se siguen dando esas situaciones y tenemos que trabajar de una manera preventiva mucho más intensa con este tema. Es el hecho de que tiene que estar apagado. Pero quedan cientos de colegios, o sea, miles en España, cientos... El cambio de centro se da de forma excepcional, ¿vale? Y cuando... Lo que estás potenciando es habilidades sociales. Aumenta. Ostras, es que está... Dos más dos son cuatro, lo está demostrado y está saliendo. Esa es la línea que seguimos... Gracias. Ahora, vamos a cortar. No tenemos el ejercicio. ¡Vamos a cortar.